Bueno, bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile. Bueno, la versión taiwanesa ha puesto la nota del parche antes y vamos a ver un poquito qué es lo que pone. Porque también hay una información relevante a los WoW, que van a venir estos que duran 24 horas, que hay fechas concretas donde te van a venir ciertas recompensas, que esto es bastante importante. De hecho, luego si puedo os haré una breve imagen, que seguramente la ponga por Discord y tal, para que lo tengáis en cuenta. Así que vamos a ver qué es lo que nos ponen por aquí la nota del parche, porque lo están mirando y la verdad que hay bastantes cositas. De hecho, tenemos aquí el mantenimiento del día 27, ¿vale? El horario, bueno, esto es horario Taiwán, así que esto cambiará, pero imagino que siempre será por la mañana hora España y de madrugada latan. Que nos van a dar 270 cristales. Y bueno, viene el capítulo 13 de historia, ¿vale? Que le han puesto el videito en la versión taiwanesa, pero simplemente un breve resumen de 30 segundos. Tenemos las Summons, ¿vale? Rate Up Summon, Valkyrie Armor Noel, Skill Page, Valkyrie Armor Noel. Después tenemos, bueno, el banner de Premium de cristales, ¿vale? El Step Up, típico de Noel, que dura del 27 al 11 de julio. Después, Return Limit Summon, vuelve Mero Leona, ¿vale? Con Noel, que tenemos, bueno, su banner y el de carta, y aparte el de pago, ¿vale? Que esto, para el que no tenga Mero Leona, pues si quiere, puede tirarle, que es bastante buen personaje. Después tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, bueno, sí, esto es lo más que te dice que si tienes al mago se convertirá en un dupe, ¿vale? Esto no te dice nada más. De momento, nada, ninguna noticia relevante, ¿vale? Simplemente lo del banner. Ahora, Update Event, ¿vale? Versión, vamos, vamos a tener un Login Event, ¿vale? Como ya hemos visto, vamos a tener lo del Tropical Retreat, ¿vale? Que es lo de la Vanessa de verano y tal. Un evento de ruleta, un evento de escobas, ¿vale? Que llega el día 6 de julio. Todo lo demás, pues llega el día 27, pero la escoba llega el día 6 de julio. Evento de dado, el 11 de julio. Y bingo, el 16 de julio, ¿vale? Vamos a tener bastantes eventos de los que ya hemos tenido para conseguir recompensa. Después tenemos Burning Time Event, ¿vale? El Shadow Battlefield Burning Time Event, que es el evento este de Noel, que tenéis que conseguir moneditas de sombra, ¿no? Que son las moraditas. Que tenemos aquí del 27 al 11, ¿vale? Random Arena Burning Time, ¿vale? Otra vez lo de la Arena Random, si queréis por hacerlo, ¿vale? No tiene coste. Simplemente entráis y salís si queréis. En el problema, que también tenemos el día 27 al 4 de julio, ¿vale? Que imagino que darán cositas. Después, Squad Boss Burning Time, ¿vale? Vamos a tener el tema del World Boss. O el World Boss, perdón. El Guild Boss, ¿vale? Del día 28 al 12. Raid Burning Time, ¿vale? Que es el tema de que vamos a tener un raid también, ¿vale? Que de momento no han dicho cuál es. Event Arena, ¿vale? Un evento de Arena del 8 de julio, que de momento tampoco han dicho cuál es. World Boss, llega el día 11, otra vez. Raid Burning, ¿vale? Otro raid. Van a poner ahora bastante raid todos los meses, ¿vale? Como vemos aquí vamos a tener un World Boss, dos raids, el Guild Boss y bastantes cositas. Limited Time Mode Event, ¿vale? Esto es lo del guante. Esto es lo que estuve explicando. El tema de que tienes que, cuando gastas termina, te van como pergamino, que tú puedes gastarlo en esas misiones y te dan bastantes recompensas, ¿no? Eso está bastante bien también. Que completas ciertas tareas y te dan puntos adicionales. Después lo de Noel, ¿vale? Que hay que derrotar a Noel para que nos den recompensa. Que las primeras recompensas son oro y moneda y después ya solamente son moneda, ¿no? Que no es muy complicado el evento. Vale, mira. Aquí nos ponen ya los raids que hay. Va a venir Plechisna el día 4 de julio. Por lo que viene siendo dupe de carta gratis, ¿vale? ¿Cuál es el día 11 de julio? Hall of Illusion. Hall of Illusion. Esto no es lo de la tienda esta, o sea, la torre nuestra. La torre que normalmente siempre queremos. ¿La torre de las piedras rojas? No creo, ¿no? Hall of Illusion. 16 de julio. No sé ahora mismo si es el Hall of Illusion. Voy a mirarlo. Vale, pues sí. Es el Hall of Illusion en la torre de los cinco pisos, ¿vale? Vuelve la torre de los cinco pisos. Porque está mirando, ¿vale? En el vídeo que subí es Salón de las ilusiones. O sea que es esto. Vuelve el 16 de julio, por lo que no sé si cambia la recompensa. Pero la torre tan esperada de cinco pisos vuelve, ¿vale? Tenemos Raid de Metal Gigas también el día 23. Arena Gameplay Update, ¿vale? Tenemos un evento de arena que durante este periodo los magos SSR están prohibidos, ¿vale? Y nos van a dar otro marquito al top 50. Vale, pues entonces R's y S's. La de siempre, ¿no? Vale, Squad Gameplay. Vale, tenemos lo que viene siendo el Squad Boss, que es el día 28 de junio. Vale, o sea, el día de la actualización, no, el día siguiente. La Squad Arena, que es el 22 de julio, ¿vale? Que bueno, aquí te explica un poco cómo participar y demás. Paquetes que updatean, ¿vale? El día 27, pues bueno, paquete de Noel, paquete de evento, etcétera, etcétera. El Battle Pass, que se, vamos, que se resetea el día 27 y vienen más cosas. Que bueno, no dicen, dice que se updatea, pero no dicen nada más. Otros update. Real Time Arena. Preseason, ¿vale? Lo que comenté. Viene una Preseason, que empieza el día 27, de Real Time Arena. Y habrá un Burning Time, ¿vale? Que empieza el día 1 de julio. Vale, pues van a empezar ya con la Season de la RTA, ¿vale? Competitivo y tal. Sistemas. Nueva función. Gear Set Effect Setting, ¿vale? Que esto es lo del Random Arena, que ya vimos en JP. Que han metido muchas cosas de JP ya. Que tú puedes decidir los sets para el Random Arena, pero sí que no recompensa, ¿vale? Así que sin más. Nuevos Gear, Avances Dungeon y Normal Dungeon. Update, ¿vale? Van a meter los nuevos Gear que metieron actualmente la JP, creo. Que son los de la Academia, ¿vale? Si no me equivoco. Y optimizaciones. El nivel máximo de cuenta pasa a ser nivel 100, ¿vale? Ajuste el máximo de estamina, por lo que parece ser que van a dar más estamina. Vamos a tener como un máximo más aquí, ¿vale? Eh... Vale, esto es para el tema de las featuras de los accesorios y demás, ¿vale? Esto sin más. Esto lo veremos ya cuando esté in-game. Vale, o sea, optimizaciones simplemente, ¿vale? Van a... Vale, esto es lo que tú puedas, en vez de 10, que sean más de 10, ¿vale? Que tú puedas ponerlo mejor, si tienes 100, pometes 100 del tirón y te lo hace todo de golpe, ¿vale? Eso está muy bien. Han puesto también el tema del Gear, el tema de las skills también para que puedan hacer eso. Vale, World Currency Merge. Ahora todos los mundos van a tener la misma Currency, ¿vale? Ya no va a haber distintos. Ahora está bien porque ahora, bueno, todo va a ser la misma moneda, ¿vale? El tema de los mundos va a farmear. Y en la segunda round de las raids, si fallas, puedes reiniciar desde la segunda round. Esto está muy bien porque esto lo pusieron recientemente en JP, ¿vale? Esto fue hace poco y la verdad que está bastante bien, ¿vale? Para no tener que repetir la primera, después la segunda, ¿vale? Si pierdes la segunda, pues vuelves a hacer la segunda y ya está, ¿vale? Así que de momento estos son los que han metido, ¿vale? Que ahora puedes gastar más, en vez de 10 en 10, lo del tema de accesorios, pues hacerlo todos los que tengas, ¿vale? Si quieres, el nivel máximo de cuenta al 100, ajuste máximo de stamina, nuevo gear, nueva función del random arena. Viene la Precision de la RTA, que está muy bien. Banner de Meroleona y de Noel Valkyria. El Squad Boss el día 27. Muchos eventitos. Vuelve la Torre de los Cinco Pisos, que esto lo queríamos mucho, ¿vale? Y esta vez no dura un mes, dura 14 días, ¿vale? Dura dos semanas, cosa que está bastante bien, ¿vale? Porque lo completamos y la recompensa después nos la dan en 14 días. Aparte de la recompensa que consigamos por hacerlo. Por ejemplo, Flechina, el Shadow Battlefield, que veremos a ver la recompensa que dan aquí, ¿vale? Porque puede ser curioso, ¿vale? Porque he visto que hay piedras rojas que se pueden conseguir en el Shadow Battlefield. Así que eso pinta bastante, bastante bien. Y de momento, todo esto es lo que nos han añadido. O sea, bastante, bastante bueno lo que viene. Habrá que ver qué más. Ahora, el tema de los WoW, ¿vale? Aquí el Gold Monarch, ¿vale? El dorado te va a dar un millón de Yul. El azul te va a dar cinco cajas de selección de encantamiento legendario, ¿vale? No sé si vendrán todos, pero cinco cajitas. El rosa te va a dar una pieza aleatoria, legendaria de talento, ¿vale? De lo que son las piedras moradas, esta de velocidad 3, etc. Y el negro te va a dar un accesorio LR aleatorio, ¿vale? No sé si vendrá de los buenos, pero bastante God. Ahora, fechas en las que vienen cada uno. Siempre van a venir los Monarcas del Yul, ¿vale? Pero el 1 de julio viene el rosa. El rosa te da piedra legendaria de talento. El día 4 viene el azul. El azul es cinco cajas de selección de encantamiento. El día 8 te viene el de al accesorio LR. Día 15 vuelve el de la piedra legendaria. Después el azul, el negro, azul, blanco. O sea, es prácticamente de esto, ¿vale? O sea, esto igualmente luego os haré una... Porque esto dura un mes. Os haré una imagen para que veáis más o menos qué es lo que trae cada uno, ¿vale? Así que nada más. Simplemente enseñaros lo que venía, ¿vale? Porque ya han puesto el otro del parche en Taiwán. Y la verdad que tinta bastante bien. Veremos a ver qué es lo que implementan y lo que no implementan. Así que poco más. Dicho esto, espero que os haya gustado. Y si queréis la información, recuerda que os dejad un like. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.